Niños, ¿qué creen? Vamos a ir al supermercado. ¡Vamos! Estamos en el supermercado. Entremos. Vamos al supermercado. ¡Loopers! ¡Vamos al supermercado! ¿Podemos comprar eso, hija? ¿Qué opinas, mamá cerdita? ¡Ay, qué da una buena promoción! ¿Eso es todo lo que llevamos? ¡Buena promoción! Bueno, llevémoslo. ¡Vamos! Señora, ya cobramos todo. Vengan a pagar. Cereas. Leche. Pastelito. Carne. Paletas. Dos manzanas. Un pastelito. ¿Eso es todo? ¡Sí! Ya debemos irnos para la casa, niños. Ya tenemos todas las compras. Y recuerden, denle tantos likes al canal de Dani Cabrio, ¿verdad? ¿Verdad, Peppa? ¡Sí! ¿Tú qué dices, mamá cerdita? ¡Adiós! ¡Adiós!